Durante la noche de este lunes se registró una balacera en la colonia Guadalupe Xonacatepec en la ciudad de Puebla, en donde desafortunadamente un hombre perdió la vida en lo que presuntamente se trató de un ataque directo. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado interceptó al hombre, abrió fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado, realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. En la ciudad de Puebla se registró una intensa movilización por parte de elementos de seguridad así como protección civil municipal, luego de que en la calle 5 Sur, entre la calle 101 y 99 Oriente Poniente, se registrara un fuerte incendio al interior de un predio, el cual era utilizado como depósito de chatarra. El fuego comenzó alrededor de las 7 de la noche, por lo que vecinos de la zona realizaron un llamado a las autoridades, que minutos más tarde acudieron al lugar para realizar la mitigación de riesgos, toda vez que las llamas salieron de control. Por fortuna, en el lugar no se reportaron personas lesionadas. Ocurrió un aparatoso accidente durante la noche de este lunes sobre la carretera Tlixco-Puebla con dirección a la capital poblana a la altura de la desviación a Coautla. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, luego de que los conductores de dos unidades particulares se impactaran, provocando que uno de los vehículos volcara. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención prehospitalaria a los lesionados, que minutos más tarde fueron trasladados a un hospital. En el municipio de Teciutlán, Puebla, se registró una intensa movilización sobre el circuito Juan Pablo II de dicha demarcación, en donde dos unidades de transporte público se impactaron dejando a uno de los vehículos sobre un canal de desagüe. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias acudió para brindar atención a las personas que viajaban a bordo de las unidades. Por fortuna, no se reportaron lesionados, solo se trató de daños materiales. Abigail Villegas, Noti13 C昼cx No trece No trece